ya fuimos también ¿Por dónde? No graba ¿Estás grabando? ¿Cuántas cuentas? Dos horas A las 11 de la tarde voy a ir a mi casa Más o menos Hasta donde debemos estar puente no me rompe El puente está a una hora, una hora y media A la miércoles, lo mismo huevado No ¿Conoces? Ah, sí, dice Sí Toma el foto Ah, la toma en tu mano ¿Ya? Sí Pinchas, un pinchas ¡Au! ¡Ah! S. A. 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 B. A. 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 ¿Vale? ¿Vale? Uh-huh Ahí de la silencia rompiendo ¿Y así es? Así es, muy bien, así es Vaya, quisieron verlo acá, ¿no? ¿Eh? Así es debajo, creo Dale, acá está bien ¿Pollito? ¿De plan ha sido bien? ¿No está bien? verlo acá ¡Suscríbete! 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 ¿Te hacen la bajada? No, nos salimos Por abajo ¿Por el cerro? Sí Se va bajito hoy la miérgul Se va bajito hoy la tierra, ¿no? En esta llave En esta llave En esta llave Anda con tu cambio 1, Luciano, de la izquierda Bájalo al 1 Suena ¿Abaja? No Ahí sí Pucha Pero acá ponen el 5, el 4, el otro Claro Ahí está Si está muy suave, bájalo un poco más Con el 1 Y ahorita estoy en el 4 Ahí no vamos a calcular Está con el 1 Está muy suave 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 Creo que se tenía para utilizar el plato medio grande, ¿no? Sí El plato medio no puedo usar porque está rotado acá a las cosas Ah Vecen Estar promes Estar promes Estar promes Estar promes ¡Suscríbete! 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 ¡Acá viene el carro! ¡Carro! 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 ¡Suscríbete! 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 Un callado blanco 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 Un callado blanco